En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto, y el titirambo nuevo que este día le canto. Otro hora lo cantaron el árabe y el persa, vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si ésta ya fuera ceniza en la memoria. Gracias por ver el video.